Gracias a todos por venir al seminario de Biología Ejecutiva. Hoy nos toca el doctor Diobami Hernández Camplona, que nos va a presentar sobre monocélagos y procesos de especiación con simpientes en los pirámides mesoamericanos. Hola, buenos días. Agradezco la presencia de las personas que aquí asistieron. Yo les voy a platicar un poquito acerca de mi proyecto que desarrollé durante mis estudios de posgrado. Pero de hecho, este proyecto inició un poco antes, desde que inicié la licenciatura. Mi proyecto de tesis comenzó con el estudio de estas especies de murciélagos y cuando terminé mi tesis, en vez de tener respuestas, tenía, mejor dicho, un montón de preguntas más que resolver. Y eso fue a lo que me dediqué durante mi doctorado. Y mi doctorado, bueno, estuvo asesorado por la doctora Livia León aquí presente. Bueno, quisiera iniciar un poco a manera como iniciamos el seminario hace un mes. Hace un mes, si consideramos que esto es una caricatura del proceso evolutiva, hace un mes el seminario fue acerca de los procesos evolutivos que ocurrieron en el metabolismo y nos centramos, vamos a decir, en esta escala del tiempo, en el origen de la vida. Bueno, lo que vamos a platicar, lo que les quiero platicar el día de hoy, o sea, quiero ponerlo solo en este contexto temporal, ocurrió muchos millones de años después, en un clado conocido como el grupo de los mamíferos. Aquí les estoy presentando la filogenia más reciente del grupo de los mamíferos. Y solo se las estoy mostrando para, de nuevo, localizarlos en donde se centra mi estudio. Yo, bueno, nosotros en general en el laboratorio no analizamos patrones macroevolutivos, sino que nos vamos a las puntitas de cada una de estas ramas. Nosotros analizamos las puntitas de las filogenias, analizamos cuáles fueron los procesos que ocurrieron ahí, cómo es que la diversidad puede ser explicada a través de las teorías evolutivas. Entonces, como les mencionaba, yo quisiera hablarles brevemente del tipo de estudios que hacemos en el Museo de Zoología. La colección de mamíferos cuenta con aproximadamente esta cantidad de especímenes en el grupo de los roedores y de los quirópteros, porque son los dos órdenes con mayor cantidad de especies dentro del grupo de los mamíferos. Entonces, la colección comenzó desde 1978 aproximadamente, y el muestreo constante de ejemplares a través de estos años ha permitido contar con una muestra de diferentes especies. Por ejemplo, les voy a platicar brevemente el caso de estos tres géneros de ratones, el género Abromis, el género Peromiscus y el género Gudomis. Estudios moleculares que se hicieron en años antiguos dentro de estos géneros de ratones concluyeron que la diversidad genética dentro de estos grupos es mayor de lo que antes se creía. Entonces, esos trabajos después concluyeron en la descripción de nuevas especies. En el caso del género Abromis, se describió la especie conocida ahora como Abromis-Schmidli. En el caso del grupo Peromiscus, se han identificado algunos linajes internos dentro de las especies y se está trabajando ya en la descripción morfológica de estos. Y el trabajo más reciente es este dentro del género Gudomis. Bueno, la especie era considerada una especie monotípica, la especie Gudomis banderanus. Y en este trabajo nosotros postulamos que no es un género monotípico, sino que la diversidad interna dentro del género es mayor. Y estamos postulando que dentro de este género existen dos o tres especies. Entonces, ¿por qué les platico esto? Esto refleja un poco las características que presenta el grupo de los mamíferos, ya que en general las especies de mamíferos pequeños son especies crípticas. Entonces, nos ayudamos mucho de los datos genéticos para conocer cuál es la verdadera diversidad genética, la verdadera diversidad dentro de estos organismos. Porque en ocasiones los datos morfológicos resultan ser insuficientes. Pero este tipo de estudios no son los únicos que podemos nosotros utilizar con el dato de colecciones científicas. Por ejemplo, aquí les muestro otro trabajo. Es el caso del murciélago de orejas amarillas, con los cuales, con los datos de un ejemplar colectado en el estado de Guerrero y actualmente depositado en esta colección, nosotros aumentamos el rango de distribución de esta especie al estado de Guerrero. Antes se conocía que esta especie solo llegaba al estado de Oaxaca. Y de igual manera, complementamos este estudio con análisis genéticos. Y lo que encontramos fue justamente que quizá estos taxones, bueno, estos especímenes localizados en esta región mexicana podrían representar también linajes que antes no habían sido descritos. Pero, cambiando un poquito el sentido de los estudios que podemos hacer dentro de las colecciones científicas, también les quiero mostrar este otro trabajo que realizamos entre un par de especies de murciélagos del género esturnira, que es del género que les voy a platicar más a detalle el día de hoy. En México se distribuyen dos especies. Y estas dos especies en algunas regiones habitan en simpatría y en otras regiones habitan en alopatría. Entonces, nosotros teníamos la idea de que cuando estas especies habitaban en simpatría, quizá iba a haber una divergencia de nicho provocada para evitar la competencia de estas dos especies. Si estaban en simpatría, pensábamos que los tamaños iban a ser más diferentes para evitar la competencia entre estas dos especies de murciélagos. Y la sorpresa fue que, de hecho, encontramos que en regiones de simpatría, en algunas de las medidas que nosotros tomamos, más bien ocurrió una convergencia ecológica. O sea, cuando las especies están juntas, tienen a tener tamaños más o menos semejantes. Entonces, lo que nosotros pensamos es que esta convergencia ecológica podría deberse a presiones ambientales que están favoreciendo que en ambas especies, las dos especies, presenten tamaños semejantes. Bueno, entonces, yo simplemente aquí les mostré unas poquitas cosas que nosotros podemos hacer con el dato de estos ejemplares depositados en las colecciones científicas. Y bueno, ya que comencé a hablar del género esturnira, ahora sí ya me voy a permitir hablar un poco más a detalle de este género. Este género tiene una amplia distribución en el neotrópico, se distribuye desde México hasta Sudamérica, en su límite está por Argentina o Uruguay, es la distribución de todo el género, y también hay especies en las antillas menores. Entonces, son murciélagos de tamaño pequeño, mediano, su peso varía aproximadamente de los 10 a los 50 gramos, son animales pequeñitos. Y lo que quiero mencionarles es que, por ejemplo, en el año 2005 eran reconocidas nada más 14 especies dentro del género esturnira. Entonces, estas 14 especies eran reconocidas principalmente por diferencias morcológicas. La historia de las revisiones sistemáticas acerca del género comenzaron a mediados del siglo XX, todas ellas, como les mencionaba, con datos morfológicos, y existía una incongruencia acerca de las relaciones filogenéticas entre las especies. No era claro qué especies se relacionaban con cuáles. Y por otra parte, en algunas filogenias, algunos linajes quedaban separados dentro de otros linajes. Lo que les quiero decir con esto es que las relaciones no eran claras, a veces las relaciones filogenéticas cambiaban de una hipótesis a otra, y en otras ocasiones los grupos parecían no ser monofiléticos, había ahí agrupaciones polifiléticas, parafiléticas. La incertidumbre dentro de este género comenzó a resolverse en el año 2013. En la actualidad, se reconocen que ya no son 14 especies las que existen dentro del género. Se piensa que existen al menos 22 especies que ya han sido caracterizadas morfológica y molecularmente, y hay otro par de especies que solo han sido descritas morfológicamente, por lo que se ha recomendado que en ese par de especies son necesarios análisis moleculares para determinar si de verdad representan linajes independientes o son sinonimias de especies previamente ya descritas. Bueno, entonces, en el 2013, este trabajo, basado en cinco genes, dos genes nucleares y tres genes mitocondriales, presentaron la filogenia, vamos a decir, más completa hasta la actualidad, en la cual se puede observar que dentro del género existen tres especies que primero diverjeron dentro del género, las especies Esturnira Biden, Esturnira Nada, Esturnira Aratatomasi, y luego siguió la divergencia de un par de linajes. El primer linaje se los denominó ahí con la letra A, en este grupo de especies, principalmente podemos ubicar murciélagos que habitan en bosques montanos, en las regiones montanas del neotrópico. Y en el clado B podemos encontrar especies que por el contrario habitan en bosques tropicales de tierras bajas, igual en el neotrópico. Lo que vemos es que después de la divergencia de los tres grupos que primero diverjeron dentro del género, siguió una divergencia de dos grandes grupos, separados ecológicamente, uno con hábitos montanos, otro con hábitos de tierras tropicales, de tierras bajas, y cada uno de estos dos grupos divergió de una manera asombrosa. También es importante mencionar que estos murciélagos cuentan con una baja capacidad de dispersión. A pesar de ser murciélagos, estos animalitos solo pueden desplazarse dos o tres kilómetros en una noche. Es muy poco comparado, por ejemplo, con otros murciélagos. ¿Y por qué les menciono esto? El género se originó hace aproximadamente 13, 14 millones de años. Se postula que el centro de origen de este género fue el norte de los Andes. Y las especies no pudieron colonizar Centroamérica hasta que el Istmo de Panamá emergió. Entonces, aquí en la filogenia, con unas bolitas verdes, les estoy marcando las cinco especies que lograron cruzar hacia Centroamérica. Y coinciden los datos en que todas ellas tienen una edad menor a 2.5 millones de años. 2.5 millones de años es el tiempo en el que el Istmo de Panamá cerró. Entonces, tiene esto mucho sentido. Y de esas cinco especies que se distribuyen en Centroamérica, dos de ellas alcanzaron su distribución hasta nuestro país, hasta México. Las otras tres cruzaron Centroamérica, pero no pasan de Costa Rica. Hasta ahí llegaron. Y, bueno, en México tenemos, como les mencionaba, una especie dentro del clado de las especies montanas. Lo podemos ver aquí en esta imagen, donde se muestran los porcentajes en los cuales son más abundantes estas especies en un gradiente de elevación. Entonces, en México, una de ellas es Sturnira hondurensis, que tiene preferencias por hábitos montaños, ecosistemas templados. Y la otra especie que habita nuestro país, en la actualidad, se denomina ya Sturnira parvidens, que es esa especie con preferencias ecológicas a tierras bajas, a selvas tropicales. Bueno, entonces, les mencionaba que estas especies lograron cruzar el Istmo de Panamá y llegaron a una región que nosotros conocemos como Mesoamérica. Esta región es conocida como un hotspot de biodiversidad y también en esta región existen un gran número de taxones sindémicos. Diversos factores han sido los que promovieron esta gran cantidad de especies en esta región. Sin embargo, yo quisiera simplemente retomar dos factores que resultan muy importantes para explicar y para comprender los procesos que ocurrieron dentro de las especies que nosotros vamos a analizar. El primer factor que ha explicado la gran diversidad de especies que contiene esta región mesoamericana es la orogénesis de sus componentes. Los elementos más antiguos de Mesoamérica se localizan en nuestro país, en México, y el subsecuente levantamiento de los otros sistemas montañosos se fue dando hacia la parte sur de Mesoamérica. Los elementos más recientes se localizan en Costa Rica y Panamá, justamente, y bueno, este secuencial levantamiento de los sistemas montaños de la región concluyó en este fenómeno que conocemos, que es el cierre del Istmo de Panamá. Entonces, este cierre del Istmo de Panamá tuvo dos efectos. El primero es que permitió la conexión entre dos continentes previamente aislados. Gracias a este fenómeno, las especies o los ancestros de algunos esturnira lograron invadir Mesoamérica por su limitada capacidad de dispersión, necesitaban que el Istmo de Panamá se cerrara. Pero, el Istmo de Panamá también tuvo otro efecto contrario, que este fue, ya no permitió el flujo de las corrientes oceánicas entre los océanos Pacífico y el Atlántico. Este fenómeno, a su vez, tuvo un cambio en las corrientes termalinas de los océanos que, aunado a variaciones en la órbita terrestre, desencadenaron este proceso de las oscilaciones climáticas del Pleistoceno. Las oscilaciones climáticas del Pleistoceno comenzaron hace aproximadamente 2.5 millones de años, después del serialismo de Panamá. Y estos fenómenos consistieron en cambios cíclicos de temperatura a nivel global. O sea, nuestro planeta presentó periodos de temperaturas muy cálidas, seguidos de periodos de temperaturas muy frías, luego muy cálidas y así sucesivamente. Entonces, la dinámica climática y la orogénesis de los componentes mesoamericanos son uno de los principales factores que han explicado la gran diversidad de fauna y de plantas que existen en la región. Bueno, por todo lo anterior, es que nosotros quisimos tomar como modelos a estudiar este par de especies de murciélagos. Por una parte, ahorita les voy a hablar un poquito más acerca de ello, pero en cada una de estas dos especies, los límites taxonómicos y hasta dónde se distribuían estas especies no era claro. Como les mencioné, solo estas dos especies presentan una amplia distribución en la región, por lo que nos podrían dar una idea acerca de los procesos que han ocurrido de manera general en esta zona. Les mencioné también que estas especies tuvieron un reciente origen, por lo que serían candidatos ideales para ver si las oscilaciones climáticas de verdad tienen un efecto en la estructura y diversidad genética de las especies, como previamente se ha postulado. Y bueno, otro punto importante es que estas dos especies cuentan con una contrastante distribución geográfica. Una tiene hábitos hacia ecosistemas templados y la otra tiene preferencias hacia ecosistemas tropicales. Entonces, de esta manera, lo que nosotros intentamos reconstruir es una imagen completa del proceso. No solo queremos ver o analizar qué fue lo que ocurrió en las zonas montanas o en las zonas bajas, sino que queremos tener una imagen completa acerca del proceso de especiación en este par de murciélagos. Entonces, por esas razones, nosotros tomamos a estos dos esturniras como modelo de estudio para indagar los procesos evolutivos en la región. Entonces, les voy a presentar los resultados que obtuvimos en la primera especie que trabajamos, que fue la especie asociada a bosques tropicales de tierras bajas. En la antigüedad, hace apenas unos 10 años, no hace mucho, esta especie se distribuía, bueno, se creía que este taxón era conocido algo como esturnira lilium. Era una especie que se creía que se distribuía desde México hasta Sudamérica. Esturnira lilium, antes se creía que abarcaba toda esa distribución y se reconocía que existía una subespecie, esturnira lilium parvines. Esa subespecie posiblemente tenía su límite sureño. Algunos decían que Costa Rica, algunos decían que Panamá, algunos decían que Colombia, algunos decían que Venezuela. No era claro hasta dónde llegaba lo que supuestamente era esta subespecie. Entonces, lo que nosotros obtuvimos analizando dos genes mitocondriales y un gen nuclear fue lo siguiente. Lo que antiguamente era conocido como esturnira lilium, en verdad representa un conjunto de, son como seis o siete especies. Todas ellas con restribuciones muy fragmentadas. Lo que en verdad es esturnira lilium, son esos murciélagos que ahora podemos ver en el mapa con unos triangulitos morados en la región de Brasil, de Paraguay, de Argentina. Eso es lo que quedó ya definido como esturnira lilium. Y bueno, ahí en el mapa podemos observar con colores dónde se localizan cada una de estas especies. Dentro de esturnira, bueno, ya yéndonos al clado, que es el que más nos interesa, porque estos resultados de decir esturnira lilium se dividen en múltiples especies, eso no lo encontramos nosotros. Un par de años antes de que nosotros termináramos esto, salió la publicación, ¿no? Diciendo esturnira lilium, son varias especies, no solo una. Entonces, eso no fue descubrimiento nuestro. Bueno, lo que sí fue descubrimiento nuestro fue lo siguiente. En las filogenias, con color, yo les muestro este... Ya se ve. Perdón, perdón. A ver. Sí. Aquí en las filogenias, con colores, yo sí les muestro lo que nosotros encontramos. En esta primer filogenia, tenemos resultados únicamente mostrando dos marcadores mitocondriales. Y lo que encontramos es que esturnira parvidence, lo que hoy en día consideramos como esturnira parvidence, es un taxón que se distribuye desde México y encuentra su límite hasta la región de Costa Rica. Por otra parte, el grupo hermano de esturnira parvidence, la especie hermana, es algo denominado como esturnira bakery, que habita en esta región de Sudamérica. En esta hipótesis con datos mitocondriales, esturnira bakery aparece como una rama dentro del grupo de esturnira parvidence. Sin embargo, cuando nosotros agregamos un gen nuclear a esta hipótesis filogenética, ahora sí ya detectamos que esturnira bakery no es una rama interna, sino efectivamente es el grupo hermano del grupo parvidence. Además, dentro de esturnira parvidence encontramos dos linajes. Un primer linaje aquí mostrado en color verde, que tiene una distribución geográfica en el oeste de México, en el Pacífico Mexicano. Y otro linaje se distribuye por el Golfo de México hasta Costa Rica. Eso fue lo que encontramos nosotros utilizando estos marcadores moleculares. Estos valorcitos son distancias genéticas, que son unas distancias que utilizando qué tan diferentes son unas secuencias de otros utilizando este marcador mitocondrial, podemos tener una idea, si la distancia es mucha, entonces representan especies independientes, pero si la distancia es poca, podemos nosotros asumir que no son en verdad linajes muy diferentes. Entonces, en todas las especies, bueno, en todos estos clados a niveles de lo que antes era esturnira lilium, encontramos unos niveles de distancias genéticas que nos hacen soportar esta idea de que sí, todas ellas representan especies diferentes. Pero yo quisiera hacer un poquito de énfasis en la distancia genética que encontramos entre estos dos grupos, entre el grupo este y el grupo oeste. La distancia genética que calculamos es de 1.18. Es una distancia genética en el grupo de los mamíferos utilizando este marcador mitocondrial baja. En general, entre especies hermanas, la distancia genética es de 5. Y la que nosotros detectamos entre estos dos linajes es apenas de 1.18. Bueno, aquí les muestro con un poquito de mayor detalle cómo es la distribución geográfica de los grupos genéticos que nosotros detectamos. Un grupo se distribuye por la vertiente del Pacífico, como les había mencionado. Pero también quisiera aquí destacar que en el estado de Guerrero ahí hay unas extensiones de la faja volcánica transmexicana por donde se encuentra el cierre de Taxco y estos sistemas montañosos. Tenemos aquí una barrera geográfica que inhibe el paso del grupo del oeste hacia el este y viceversa. Tenemos una barrera geográfica aquí que limita el flujo génico. Sin embargo, al sur, al sur de la Sierra Madre del Sur, no tenemos la existencia de una barrera geográfica evidente, pero esta separación genética geográfica se mantiene a pesar de la ausencia de barreras geográficas. Aquí también les estoy mostrando los resultados de un análisis de varianza molecular en el cual nosotros hacemos diferentes agrupaciones para ver cuál es la mejor manera de dividir los datos que nosotros tenemos. Y la mejor manera de dividir nuestros datos genéticos es, como todos los análisis nos lo estaban diciendo, separando, diciendo, dentro de la especie tienes un grupo en el oeste y un grupo en el este. Esta es la mejor manera de dividir nuestros datos. Bueno, también hicimos cálculos de reloj molecular y cuando nosotros vimos hace cuánto tiempo divergió la especie hermana de Sturnira parvides, eso ocurrió hace aproximadamente 1.84 millones de años. Considerando la filogenia que habíamos observado con los datos mitocondriales en los cuales Sturnira bakery es una de las ramas internas dentro de Sturnira parvides, nosotros hipotetizamos que aquí ocurrió un fenómeno de migración de Mesoamérica hacia Sudamérica porque Sturnira bakery es una especie que se distribuye en el norte de Sudamérica. Entonces, lo que postulamos es de Sudamérica, primero un ancestro crució hacia Mesoamérica, ahí se diferenció, comenzó a diferenciarse como Sturnira parvides y en otro momento algún linaje volvió a recolonizar el norte de Sudamérica. Entonces, los cálculos que nosotros obtuvimos de hace cuánto ocurrió eso coinciden con previos cálculos que antes ya se habían hecho en otros trabajos y también coinciden con un pulso de migración del gran intercambio biótico americano en el que muchas especies justamente de Mesoamérica o de Centroamérica migraron hacia Sudamérica. Entonces, tiene mucha lógica lo que estamos encontrando sobre el origen de la especie hermana Sturnira bakery. Por otra parte, el tiempo de divergencia entre los grupos este y oeste dentro de esta especie fue calculado hace aproximadamente unos 400 mil años. ese tiempo coincide con un periodo glaciar muy importante durante el Pleistoceno. Es decir, que los cambios climáticos durante el Pleistoceno también modificaron la distribución de la biota y lo que estamos observando aquí es que esta especie sufrió también esos fenómenos. O sea, este ciclo climático de congelamiento global, vamos a decirlo así, afectó la estructura y la diversidad genética dentro de esta especie tropical de tierras bajas. Bueno, también hicimos unos cálculos demográficos y básicamente lo que estamos observando en estas gráficas es las líneas en las gráficas, las curvas de color negro representan modelos de expansión demográfica. Es decir, que los tamaños poblacionales dentro de las poblaciones permanecieron en aumento, fueron aumentando en tamaño. Y lo que observamos es que con los tres marcadores moleculares que utilizamos nosotros, nuestros datos se ajustan a este modelo de expansión demográfica, mientras que en el oeste las señales son menos claras. Es decir, el oeste presenta una estabilidad demográfica demográfica va allá, mientras que al oeste de México le pasó algo y poco a poco las poblaciones han ido recobrando sus tamaños poblacionales. Eso es básicamente lo que nos dicen en general este conjunto de estadísticos demográficos. Bueno, también lo que nosotros hicimos fue analizar cómo estaban variando ambientalmente las poblaciones que estábamos nosotros analizando. Y lo que tenemos en esta imagen es algo muy sencillo. Este es un análisis de PCA. En este análisis nosotros obtuvimos estas variables bioclimáticas conocidas comúnmente, algunos valores relacionados con la temperatura, algunos valores relacionados con la precipitación. nosotros elegimos estas nueve variables porque son variables que se ha visto afectan de manera relevante la sobrevivencia de los murciélagos en general. Es por ello que nosotros decidimos utilizar estas nueve variables. Y bueno, en un mapa, en cada píxel que tiene ese mapa, extrajimos los valores de cada una de estas variables y lo que estamos viendo en este PCA, ahora sí se los voy a explicar, en línea negra estamos viendo como todos los ambientes disponibles para la región de estudio, considerando estas variables bioclimáticas y en color azul y en color verde, nosotros, fui constante con el uso de estos colores, en color azul tengo las variables ambientales utilizadas por el grupo del este y en color verde tengo el espacio ambiental ocupado por el grupo del oeste. Entonces, en color naranja nada más muestro la zona en que estos dos ambientes son compartidos entre estos dos grupos genéticos y lo que podemos ver aquí es que ha habido una, vamos a llamarle como una divergencia de nicho, es decir, el grupo del oeste tiene también, aquí calculamos unos índices, tiene, habita en un ambiente que es diferente a las poblaciones que habitan en el oeste de México. Cuando analizamos en detalle cada una de estas variables, lo que vemos es que las mayores diferencias ocurren en las variables relacionadas con la temperatura y no con la precipitación. Esto es de gran relevancia porque este murciélago es frugívoro, percha en los árboles, entonces, estos recursos no están limitando de hecho la separación de estos dos linajes porque se ha visto que las plantas son los organismos que dependen más de la precipitación, entonces, seguramente hay algunas adaptaciones relacionadas con la fisiología de los organismos que les han permitido al grupo del oeste adaptarse al oeste mexicano que es una zona caracterizada por sus selvas secas tropicales. Bueno, además de lo anterior, estamos, bueno, un alumno está trabajando, está analizando cómo es la morfometría geométrica de las poblaciones dentro de esta especie y lo que hasta ahora ha detectado es que existe una ligera separación en cuanto a las formas que presentan el grupo del este versus el oeste. Este trabajo está por concluirse, estos son como unos resultados preliminares que hasta ahora tenemos de la variación morfometrica dentro de este grupo. Y por otra parte, otro alumno de maestría está analizando otro tipo de marcadores moleculares que tienen unas tasas de mutación mucho más rápidas. Los marcadores moleculares que yo utilicé son buenos para comprender, para inferir los procesos que ocurrieron hace millones de años, mientras que estos marcadores moleculares son más efectivos para detectar los procesos que están ocurriendo hoy en día. Y lo que observamos también en sus resultados preliminares es eso, que con los microsatélites también encontramos, estamos encontrando esta separación. Los resultados nos dicen que hay evidencias morfológicas, morfogemétricas, de morfometría lineal, ambientales, y con diversos marcadores moleculares, y al interior de la especie están ocurriendo procesos nuevos de formación de nuevos linajes. Sin embargo, como vimos, el tiempo que ha ocurrido desde que estos linajes comenzaron a separarse apenas es de 400.000 años, es un tiempo relativamente corto, por lo que posiblemente nosotros, es por ello que nosotros estamos encontrando apenas pequeñas diferencias en cada uno de estos linajes. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido, Sturnira undurensis es la otra especie que habita en Mesoamérica, presentaba problemas semejantes a Sturnira lilium, todo lo puesto en color azul se suponía era una especie que se llamaba Sturnira ludovici, iba desde México hasta el norte de Sudamérica. Y no solo eso, en Sturnira undurensis se reconocía la existencia de una subespecie que tenía su distribución en los estados de Sinaloa, Durango, Jalisco, Nayarit y Colima. Lo que encontramos nosotros de manera semejante reforzando trabajos previos es eso, que Sturnira ludovici era una agrupación más grande de lo que se creía, está conformada por al menos cinco especies, tres de ellas distribuidas en el norte de Sudamérica, otras dos especies si habitan en Mesoamérica, una restringida a Costa Rica y Panamá y tiene una distribución alopatria, está en alopatria respecto a lo que hoy en día se reconoce como Sturnira hondurensis, que Sturnira hondurensis entonces es ese grupo que se distribuye desde México hasta el norte de Nicaragua. Y bueno, de manera semejante los valores de las distancias genéticas nos dicen cada uno de los linajes puestos ahí en colores en verdad podrían representar especies diferentes. Todos estos datos moleculares han sido reforzados con trabajos morfológicos. Bueno, al interior de Sturnira hondurensis, que es la especie que habita también nuestro país, no encontramos un patrón tan claro como en el caso de la especie anterior donde teníamos un grupo este-oeste. En esta especie la historia fue un poquito más compleja. Encontramos con marcadores mitocondriales seis grupos de poblaciones mostradas ahí con diferentes colores y cuando agregamos el gen nuclear igual la filogenia se comenzó a resolver un poco más y de igual forma nos señaló la existencia de al menos seis linajes intraespecíficos. Lo que los análisis filogenéticos nos están diciendo es que las poblaciones que primero divergieron se localizan en la zona de Guatemala, Honduras, en estos países y los grupos que recientemente divergieron se localizan de nuevo en el oeste de México. Esto tiene mucho sentido porque la especie dijimos o el género es de origen sudamericano y fue avanzando cada vez más hacia el norte y eso es respaldado por nuestras filogenias. Aquí está la distribución de cómo están, cómo nosotros encontramos esos grupos genéticos. Cuando hicimos este análisis de AMOBA, el que nos decía cuál era la mejor manera de estructurar nuestros datos, encontramos que existen tres grupos. El primero de ellos al este del Istmo de Tehuantepec. El segundo de ellos en la región central de México y el último de ellos en color rojo se localiza en el oeste de México. Entonces, comenzamos a observar que las barreras geográficas son aquí un importante factor que promueve la diferenciación genética dentro de esta especie. La depresión del río Balsas, el valle Puebla Tlaxcala mantienen aislados al grupo del oeste, mientras que el Istmo de Tehuantepec, es una región que promovió la diferenciación del grupo centroamericano del grupo mexicano, pero ahorita voy a entrar un poquito más a detalle cuál ha sido el papel del Istmo de Panamá. Lo que también quisiera que observáramos en estas redes de haplotipos que muestran las relaciones genéticas de las variantes de los haplotipos en estas especies, es que a partir del grupo rojo, del grupo del oeste de México, se formó, como ustedes ven en las dos primeras imágenes, en las dos primeras redes de haplotipos, el linaje, vamos a llamarle ahora amarillo, que habita en el centro de México. Es decir, el centro de México está conformado por linajes que se originaron al este del Istmo de Tehuantepec, pero el centro de México también está conformado por linajes que se originaron en el oeste mexicano. bueno, ¿cómo es que ocurrió este proceso? Quizá estos estadísticos de estructuración genética nos puedan dar un poco la respuesta. En cada una de estas imágenes estoy mostrando las tasas de mutación de cada uno de los genes involucrados, comienzo con el gen que tiene la tasa de mutación más lenta hasta el gen que tiene la tasa de mutación más rápida. y lo que quizá podamos estar observando aquí es parte de la historia evolutiva de lo que ocurrió en la especie. Primero, se diferenciaron dos grupos como podemos observar en el primer mapa. Después, un segundo grupo en Centroamérica también se diferenció y también logró colonizar el centro de México hasta que finalmente tenemos ahora sí unas agrupaciones al este del Istmo de Tehuantepec, una agrupación que forma el centro de México y otra última población localizada en el oeste mexicano. Bueno, nuestros análisis de migración encontraron que solamente hay migrantes del este al centro de México. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien el Istmo de Tehuantepec permitió que estos grupos se diferenciaran, recientemente también ha permitido que ciertos migrantes puedan cruzar del este del Istmo de Tehuantepec hacia la región del centro de México. Y bueno, aquí los tiempos de divergencia entre cada uno de estos grupos son aún mucho más recientes comparados con la especie de Tierras Bajas. Estos ocurrieron hace apenas 70 mil millones de años, los otros ocurrieron hace 400 mil años. O sea, estas divergencias son de verdad cosas muy recientes. Los análisis ambientales hicimos básicamente lo mismo en este caso y lo que quiero destacar simplemente es hicimos comparaciones pareadas entre los tres grupos que tenemos y solo en el caso del grupo del centro y del este, estos dos donde existe flujo génico, encontramos que los nichos son más similares de lo esperado por el azar. Entonces, esto podría ser una de las causas por las cuales estamos detectando estos migrantes. También quisiera hacer énfasis entre que el grupo del oeste de México y el grupo del este de México ambientalmente son los grupos más diferentes. Aquí, estos son los análisis de morfometría geométrica hechos por otro alumno. Estos datos ya los tenemos mucho más avanzados y básicamente lo que estamos viendo aquí es que existen también diferencias sutiles entre estos tres grupos que nosotros hemos detectado en cuanto a tamaños el grupo del oeste mostrado en color rojo en general es el grupo más pequeño y ya básicamente diferencias sutiles también estadísticamente significativas pero muy sutiles. Bueno, entonces lo que concluimos nosotros en esta parte de estornida de Andurensis es lo siguiente. Debido a los cambios climáticos, a los cambios de la vegetación ocurridos durante el Pleistoceno nosotros creemos que el modelo de especiación que mejor se ajusta a este tipo de formación de nuevas especies es un modelo de aloparapatria. En algún momento se generaron dos grupos de especies se diferenciaron en algún nivel después entraron en contacto otra vez terminaron de diferenciarse y hoy en día y hoy en día no sabemos si tenemos dos o tres linajes introspecíficos dentro de esta especie. Lo que nosotros sugerimos es reconocer el oeste de México como esturnida occidentalis ampliando su distribución no hasta el estado de Colima sino de hecho hacia el estado de México. Estos datos están respaldados por los caracteres moleculares, por los caracteres morfológicos, por los caracteres ambientales y bueno como la otra parte aún no nos queda claro qué está ocurriendo con los otros dos grupos que son muy difíciles de separar entre sí en cualquiera de las metodologías por el momento sugerimos que el resto sea llamado esturnida hondurensis. No tenemos aún la certeza de qué podrían representar esos especímenes pero ya estamos trabajando en eso otro estudiante también de la doctora de maestría está analizando estos marcadores moleculares que nos dan información reciente de lo que está pasando hoy en día entonces ya que tengamos bueno ya que tengan listos ellos esa información ya podrán concluir si esta parte el centro y el estelismo de Tehuantepe representan una o dos cosas diferentes. Bueno para ir concluyendo yo nada más quisiera señalar estas congruencias que encontramos entre estas dos especies los patrones semejantes que encontramos en las dos especies en ambas especies encontramos linajes exclusivos del oeste de México y en ambos casos presentan esto es una demografía más estable comparadas con los grupos del este entonces sugerimos que el oeste de México es una región importante para los procesos de especiación porque en esta región se distribuyen muchos géneros endémicos de mamíferos mexicanos además es una región que también ha servido como incubadora de especies en muchos otros taxis y la compleja orografía de la región posiblemente es la que ha permitido una estabilidad demográfica en estas poblaciones por otra parte no todo fue congruente existieron algunas incongruencias por ejemplo el tiempo en que divergieron cada una de las poblaciones esto tiene mucho sentido ya que si consideramos que una especie es de tierras bajas a esta especie de tierras bajas le afectaron los periodos glaciales y a la especie de tierras altas le afectaron de hecho los periodos interglaciales entonces tiene mucho sentido que hayamos encontrado esta diferencia en cuando divergieron cada una de las especies y también lo que observamos es que en la especie de tierras bajas las barreras geográficas no son tan relevantes fue muy relevante la diferenciación de nicho ambiental mientras que en la especie de tierras altas las barreras geográficas sí de verdad son muy importantes para formar la estructuración genética geográfica dentro de estos grupos entonces lo que estamos viendo es que a pesar de tener historias de vidas semejantes patrones geográficos semejantes cómo responden cada una de las especies depende de cada de la biología de cada uno de los grupos entonces este trabajo porque es importante yo quisiera destacar la relevancia de los estudios moleculares creo que lo intenté hacer desde el inicio en el grupo de mamíferos pequeños porque son grupos de especies muy crípticas en los cuales la morfología no es suficiente o a veces no podemos detectarla bien entonces con los datos moleculares nosotros podemos comprender qué es lo que está pasando dentro de cada uno de estos grupos de esta manera aparte de una manera integral con análisis ambientales morfológicos moleculares y moleculares de diferentes tipos nosotros detectamos que dentro de estas especies están ocurriendo procesos incipientes de formación de nuevas especies ¿no? y en algunos casos estamos encontrando señales de adaptaciones ambientales no se los mencioné esto pero la forma de los cráneos dentro de cada una de las poblaciones nos habla un poco de qué podrían estar comiendo estas especies bueno también quisiera destacar ¿sí? que estas especies son en verdad importantes porque son consumidoras de plantas relacionadas con la sucesión ecológica ¿sí? o sea son frugívoros estas especies pero no comen cualquier fruto no comen mangos, papayas y esas cosas comen frutitas de hierbas que son las primeras plantas en comenzar los procesos de sucesión ecológica por lo que la importancia que tienen estos murciélagos en los ecosistemas es muy grande aunado a que estos murciélagos fueron afectados solo por las oscilaciones climáticas más grandes no cualquier cambio climático les afecta a estas especies por lo que estas especies también son candidatos ideales para enfrentar los estragos producidos por los cambios de vegetación la pérdida de la vegetación producto del cambio climático global son muy abundantes participan en los procesos de regeneración y toleran ciertos cambios globales por lo que podrían ser buenos compañeros para nosotros para frenar estos estragos producidos por el calentamiento global bueno esta es una lista de todas las personas que me ayudaron para desarrollar este proyecto quisiera destacar que este proyecto fue gracias a los ejemplares depositados en la colección científica de aquí pero en un montón de colecciones científicas desde Costa Rica hasta Canadá y pues muchas gracias por su atención ¿Preguntas? Leti Oye yo de verdad quiero felicitarte está súper bonito me gusta muchísimo tu presentación ahora bien ¿Leti? Sí, claro pero ¿cómo se dice? ¿de la lazo? claro, claro a mí me llama un poco la atención la confianza con la que tú afirmas que hay diferencias ambientales entre las poblaciones dado que de entrada estos análisis se hacen solo con registros existentes con modelos climáticos que además pueden variar un montón ahora ya se sabe por ejemplo que las coberturas climáticas de Chelsea no son los mismos no tienen los mismos valores o son significativamente distintas en algunas cosas que las de World Clean etcétera etcétera ¿no? y no solo eso sino cómo estás cómo cómo se utilizan los algoritmos para hacer modelos climáticos hacia el pasado y que depende de cuál escojas te van a dar ciertos valores ¿cómo me justificas eso? no, no te puedo justificar eso ¿no? o sea este ¿no? ¿me dijiste consciente? sí estoy bueno estoy consciente como de la limitante que tiene utilizar no solo los datos ambientales cada uno de los datos que nosotros utilizamos ¿no? entonces quizá la manera de expresar los resultados no fue como la más ideal en ese sentido pero lo que también te puedo decir es que estamos utilizando como análisis diferentes entre sí cosas morfológicas morfometría geométrica lineal molecular en fin y en general estamos encontrando patrones similares en cada uno de los resultados entonces eso me ayudaría a darle como certeza ¿no? a las cosas que estamos nosotros reportando con cada uno de estos análisis pero claro o sea siempre hay que ser como muy cuidadosos de los datos que nosotros estamos obteniendo ¿no? y de cómo interpretarlos eso no te lo puedo negar para nada pero todo parece indicar que no está tan mal porque todo tiene congruencia ¿no? coinciden unas cosas con otras ¿yo me...? ¿yo escojo quién? sí si los calculamos ahorita no los ¿cómo? ¿cómo? si calculamos los índices glucogénicos y cómo está sobre todo en esta parvidenz 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 ajá que tiene su grupo de leche y otro de leche sí calculamos esos índices no los recuerdo ahorita y no los traje en la presentación pero este lo que o sea mucho utilizamos estos índices y los índices F en los análisis de AMOVA para determinar cuáles eran los niveles de estructuración genética ¿no? entonces los que en este momento presenté fueron los análisis que nos mostraban dos en una especie tres agrupaciones en la otra en el caso de Sturnira Hondurensis para conocer los efectos o la presencia o descartar la presencia del flujo génico ahí nosotros preferimos utilizar estos análisis de IMA ¿no? que te calculan pueden calcularte tamaños poblacionales si hay flujo génico cuando ocurrieron los periodos de divergencia y demás entonces en la otra especie pues preferimos ¿no? utilizar nosotros estos análisis IMA ¿qué te daría una indicación de cómo se están separando las poblaciones y además decir un poco respecto a cómo está el flujo el flujo génico que me parece que es importante y es un punto importante porque hay que pensar en qué concepto de especie estás utilizando ¿no? sí sí nosotros en cuanto al ¿no? ¿podría estar la misma comparada respecto a lo que se van a arrojar los microsatellicos? sí sí claro claro estoy de acuerdo contigo digo creo que podríamos hacer infinidad de análisis este solo no quería hablar mucho de esto pero bueno ya que tocaste el tema del concepto de especie este no o sea nosotros considerando como los diferentes tipos de herramientas que analizamos estamos bueno hablo a mi nombre este y luego me meto en problemas como como más a favor de esta idea del concepto unificador de especies ¿no? no considerar que si el aislamiento reproductivo diferencias morfológicas son las características primarias que definen a las especies sino más bien este conjunto de características son secundarias y lo que podría definir la definición de una especie sería este esta idea ¿no? de poblaciones que tienen sus propias tendencias evolutivas y si han adquirido independencia reproductiva o diferencias morfológicas ya son cosas secundarias en mi opinión si nada más si me llamó la atención los marcadores que habías utilizado me parece interesante el trabajo pero bueno me interesaba sobre todo la última parte de expresión crítica que en este caso pues son excelentes modelos de una divergencia presente ¿no? pero en este caso ¿por qué no implementaste un poco más de marcadores nucleares si veías que incluso aumentaba tu señal filogenética en algunos arbolitos? quizá hubiera sido más ideal con marcadores nucleares que con la mitocondria o quizá comparar las oncologías resueltas ¿no? sí en cuestiones de la filogenia en ese caso muy particular el gel nuclear que utilizamos si nos dio si nos ayudó ¿no? porque nos separaba a la especie pero por ejemplo en otro tipo de análisis los análisis los genes nucleares nos metían un poquito de ruido o sea análisis filogenético resultaban buenos pero análisis ya a nivel intraespecífico no eran tan claros ahora lo que yo les presenté aquí fue una parte de un proyecto mucho más grande ¿no? también ya no la mencioné pero hay otra estudiante que justamente está bueno amplificó ya también está por titularse ya amplificó otro par de marcadores entonces considerando solo los datos moleculares analizamos en conjunto muchas personas tres genes mitocondriales dos genes nucleares más 12, 14 no me acuerdo bien los y de microsatélites ¿no? entonces en sí la gran mayoría son los y nucleares solo tenemos tres marcadores mitocondriales pero eso ya fue cuestión de de logística de cómo decidimos repartirnos el trabajo y bueno nada vamos a hacer no sé si le van a meter momentos de esencia de estadísticos de de inflación de especies que probablemente te darían una idea o quizás no dependiendo del estadístico ¿no? también para probar modelos porque si está bien pero incluso y el modelo biográfico histórico ¿cómo lo van? claro sí sí sería una buena idea incluir esos modelos coalescentes bueno hacer estas pruebas ¿no? de que si los linajes en verdad son cosas diferentes es una buena recomendación pero también quisiera decirte esto es lo que lo que terminamos y los avances que llevamos lo que queremos probar ahora estadísticamente con este tipo de modelos es de verdad determinar si las divergencias ocurrieron en periodos diferentes ¿no? porque pueden deber cuestiones de los procesos coalescentes dentro de cada una de las especies podrían estar afectando los resultados que tenemos ¿no? entonces de verdad queremos poner a prueba con este tipo de modelos si las especies divergieron en momentos diferentes si de verdad el oeste de México es una zona que promueve estabilidad demográfica ¿no? y demás entonces tenemos contemplado cierto tipo de análisis pero resulta muy buena tu recomendación ¿no? gracias bueno si nada si nada ¿qué más quiero preguntar? te doy chance gracias yo te quería obviamente el trabajo es muy bueno y visitar al grupo y tener la oportunidad ahora de estar del otro lado que son los que entendemos menos de esta parte pero si es una oportunidad que las temas que no están hechos del área de la filosofía de la ciencia porque hay temas en donde todos podríamos aprender y discutir y en este caso al que tú trataste del problema del concepto de especie para los que somos microbiólogos eso decimos que esas son especies y hace que me planteé más darwiniano y que en realidad no existen son puros constructos que hacemos los biólogos para trabajar lo cual no te quita la importancia de que hagamos esos ejercicios porque nos permitirá tener justo esos procesos pero quizás no hay nada que decir de la ciencia pero lo diría si es cierto los biólogos lo diría los biólogos que están ahí nomás inventando lo cual es cierto porque si cambia un poquito este parámetro si cambio esto y más si cambia el marcador de todo el proceso de esa broma y todos son lo mismo pues seguro que vayamos escogiendo tenemos un gradiente lo cual porque lo que nos interesa es el proceso evolutivo el proceso donde van cambiando donde se van generando se van sesgando los procesos biogeográficos que es lo que les interesa a ustedes y es lo que va ocurriendo pero en el sentido estricto porque tú dijiste varias cosas pero esta es una subespecie entonces mi pregunta al que el proyecto lo esté preámbulo y que qué lástima que no esa es la idea de que acerquemos estos puntos de vista no estamos en el mismo pasillo pero a lo mejor dos puertas entendemos una cosa como especie muy diferente de lo que es en otra puerta y esta sería la idea de que discutamos no que realmente lleguemos a la misma conclusión pero sí que sepamos que hay dos posturas y en ese sentido mi pregunta era que es una subespecie no pues si no quería contestar que es una especie menos una subespecie no hay como diferentes pienso yo interpretaciones de lo que podría considerarse una subespecie para algunos esto de las subespecies son como estos linajes que están comenzando procesos de diferenciación que no son suficientes para reconocerlos como cosas diferentes eso es como pienso yo desde una perspectiva de la sistemática evolutiva actual más acorde a nosotros pero hay muchas subespecies que simplemente se definieron porque representaban variedades de color variedades de tamaño que si estaban distribuidas en esta región o en aquella entonces si el concepto de especie ha sido criticado yo creo que el concepto de subespecies es más hay quien dice que carecen de realidad taxonómica entonces es por eso que nosotros en ese sentido al inicio no estábamos muy seguros de aventarnos a decir son dos cosas diferentes porque si hay diferencias pero todas ellas son bajas muy sutiles en todas las metodologías diferentes expertos nacionales e internacionales nos han dicho ya ya díganlo no este como que existe esta tendencia a ya no utilizar esos conceptos de subespecies por lo criticado que son que no reflejan la realidad taxonómica sino reflejan las identidades biológicas están oscureciendo muchos procesos evolutivos entonces es por ello que si bien teníamos evidencias de muchas cosas pero bajas nosotros al final para ya no meternos con ese concepto extraño de las subespecies preferimos mejor decir esturnir a occidentales esturnir a hondurensis especies diferentes en este mismo es que ahora acaba de salir un trabajo donde dicen en realidad eran seis especies y el Giovanni dentro de mil años que haya generaciones de Giovanni va a decir aquí donde había solo dos en realidad hay cuatro sí no o sea en esa en esa idea hipotética de las cosas tendría mucho sentido o sea si la evolución es un proceso continuo y estamos viendo que estas especies quedan aisladas un ratito en el caso de las cosas montanas y empiezan a diferenciarse posiblemente en ese caso hipotético de muchos millones de años sería muy claro esperar que haya más procesos de diferenciación estamos viendo eso ahorita de hecho el grupo de las especies montanas tiene muchas más especies comparadas con las de tierras bajas porque nada más los separan un tantito y empiezan ahí sus procesos de especiación entonces no es confiniente pero no es que no es que 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 lo que tenemos para ponernos de acuerdo es en que constructo y también para lo que le llamamos claro sí sí yo voy un poquito en el sentido de arturo es yo toda la gente toda la gente toda la gente que me llama mucho la atención y ya había escuchado antes y quiero preguntarte a ti qué piensas de eso así como ya todos estamos relacionados con especies crípticas ¿tú has escuchado eso? ¿lo consideras? pues a ver por lo que entiendo o sea eso de especiación críptica pues si las especies crípticas son cosas que no podemos identificar ¿no? con facilidad que morfológicamente son muy semejantes tenemos problemas para diferenciarlas entonces supongo que estar hablando de especiación críptica se hace referencia a que identificar cuáles fueron los mecanismos que dieron origen a la formación de nuevas especies son muy complicados quiero pensar ¿no? que el Tonatiuh hizo referencia a a ese tipo de procesos en el caso de la especie montana que les presenté ¿no? la historia evolutiva dentro de ese grupo no es o sea resultó ser mucho más compleja comparada con la de tierras bajas dos y se acabó en la de tierras montanas que si son seis tres fue muy complejo que si hay flujo génico que si no entonces supongo hace referencia él hizo hacer referencia a ese tipo de procesos ¿no? que no son muy claros de entender cómo fueron los mecanismos que dieron origen a la formación que no son muy claros que no son muy claros de comunicación en enero de 2019 había un seguimiento a los procesos de justamente no solo describir patrones porque eso es lo que dice el doctor que no son muy claros que incluso yo tengo ese mismo patrón de especies críticas pero él dice igual vamos más allá y vamos a identificar procesos entonces en el caso de Giovanni es muy claro que son debidos a divergencia reciente pero en el caso de los bichos que estoy trabajando puede ser convergencia paralismo o estasis y eso se ve con una filogenia resuelta ¿no? entonces ahí es donde vas a mapear en realidad el proceso que te lleva a las morfologías similares pero bueno yo también estoy en proceso pero bueno nada más para el minuto que si hay chance yo quisiera proponerte algo en realidad tú mencionaste que el oeste de México es particular es muy particular parece ser que hay algo en el oeste de México independientemente de la cantidad de especies endémicas que hay en el oeste de México es casi hasta obvio que sean en el oeste de México sería súper interesante que agarraras distinto te lo estoy proponiendo porque además ya terminaste entonces como proyecto te propongo que pudieras utilizar distintos grupos y ver si es un rollo de estabilidad climática en la región o de variación climática en la región comparado con otras regiones y con la cantidad de a lo mejor no utilizar la palabra endémico porque en este caso estamos utilizando endémico referente a México sino con los tomales de áreas de distribución exacto todo el sublapamiento de las especies que se distribuyen ahí y ver si efectivamente es un rollo de estabilidad climática en la región o de variación climática y podría salir algo súper si 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 estoy completamente de acuerdo es una excelente recomendación también creo que tiene como muchas algunas dificultades no porque por ejemplo si ahorita no me imagino bien como lo que me dice pero pensando en que teníamos obtener datos de capas climáticas del pasado entonces de algunos periodos las tenemos no pero el oeste de México ha empezado a formar grupos endémicos y diferentes no solo en el pleistoceno desde millones de años atrás ¿no? entonces ese ejercicio es un excelente ejercicio pero yo creo está limitado a grupos que se ha visto que divergieron recientemente como este caso porque no sé hay murciélagos que desde millones de antes atrás ya se estaban diferenciando burseras bueno ya una gran cantidad de taxa ¿no? entonces esa zona ha sido una incubadora pero no en un momento específico en la historia geológica sino en múltiples periodos geológicos ha promovido la aparición de nuevas especies o sea es algo es una zona súper interesante ¿no?